Los agentes de control de comercio informal de Trujillo junto a la Policía Nacional llegaron a la urbanización Monserrate con la intención de desalojar de las calles a comerciantes ambulantes que habían convertido dicho lugar en un mercado. Sin embargo, desde un inicio la diligencia se tornó difícil. Incluso algunos de los comerciantes comentaron que pagan una coima a los mismos agentes ediles para que trabajen diariamente y sin molestias. ¿Están siendo perjudicados? Claro, uno trabaja día a día para llevar un alimento a nuestro hogar, pero sin embargo ¿qué es lo que esperamos de ellos? Todos los lunes a primera hora vienen y nos cobran ya pegabas tu chanchita y ahora para la finta nosotros nos vamos a ir y ustedes ya se meten, pero no nos vamos a arranchar sus cosas. Ahora llega la sorpresa que vienen todos los días así, para nos botan y ya nos vamos, pero ¿cuántos les damos? 10 soles, 15 soles, 20 soles. Algunos comerciantes propusieron ser reubicados para que puedan seguir trabajando. Estos municipales, todos los días vienen dejando un día por 15, 20 soles para su desayuno, cuando no les damos, ahí se pregaron, vienen y quitan las cosas. Ellos vienen como delincuentes, nosotros trabajamos, nosotros somos honrados, trabajamos. ¿Qué pedirían? ¿Una reubicación? Claro, o sea, para qué. ¿Queremos reubicación? ¿Reubicación? ¡Reubicación! Trascendió que un agente de seguridad ciudadana resultó herido durante el desalojo y fue llevado a un hospital cercano para recibir las atenciones de ley. Trascendió que un agente de seguridad ciudadana resultó herido durante el desalojo y fue